Bienvenidos a Warframe, estamos aquí en el día 16 ya, empezando desde cero Y como siempre, pues tengo para subir el rango de maestría, así que lo primero que vamos a hacer Subir al rango de maestría 7, o por lo menos intentarlo Me muestra que has dominado tu poder Vale, pues nada, por lo visto tenemos que matar a esos enemigos antes de que acabe el tiempo Así que nada, podemos usar las habilidades, por lo que se ve, que nos salen ahí abajo y con la energía Así que podéis traeros cualquier Warframe que tengáis que haga más daño que este que tenga Yo lo voy a matar con la arma, pero vamos, si tenéis Excalibur, con Excalibur pues va a ser un más paseo todavía Bueno, no voy a cargar mucho tiempo que está un poco la que está... Lo mismo me he equivocado con el traer el arco Uff Ah no, vale Dar más tiempo para este Juega esta etiqueta ¡Está etiqueto! Pues lo que vuela Ya veis, por lo pronto, a no ser que seáis buenos con el arco No traigáis un arco para aquí Que los drones esos... Dan por saco Y nada, eso, un Warframe pues que... Haga daño y ya está Vale, en estas da más tiempo todavía Ya nos quedan tres Pues nada, como veis, solo es matar y podemos usar la habilidad y todo Así que... Si os traéis a un Excalibur o cualquier Warframe así que mate, es un paseo Aquí tenemos ya que somos del rango 7 Y... Otra cosa para que lo sepáis Aunque no hagáis el examen... Bueno, la prueba en cuanto lo tengáis completo No os preocupéis por seguir subiendo armas Como veis, yo no la hice porque he estado grabando otros vídeos, está haciendo directos Y, como veis, pues la experiencia no se ha perdido Las armas que han ido subiendo maestría, pues me las han ido guardando Así que no os preocupéis porque perdáis la experiencia o corriendo a hacer el examen Podéis hacer pruebas o lo que sea Sin temor Y, una vez que hemos hecho eso, pues también tengo desbloqueado para hacer la convergencia con Neptuno Eh, las enseñanzas de aquí Ya os lo haré en un vídeo en específico Como esto queréis que sea más rápido Pues... Vamos a hacer la convergencia también Vamos a ver a quién tenemos por aquí ¡Cross! Pues nada, vamos para allá Tengo que ir con el cuerpo a cuerpo porque... Con el arco no creo yo que le haga mucho daño ¡Ay! Se la he liado Le he puesto eso y ahora no le puedo hacer daño ¡Tócate la nariz! Bueno, ya se le va a quitar Ah, pues sí Vale Me creía que no le iba a aceptar la habilidad Pero sí Pues... Aquí nos han dado de recompensa la aventura esta de Segundo Sueño Esta aventura sí es importante Y la historia está bastante guapa Luego, nos han dado esta arma también Que es un arma secundaria Y el chasis de croma Que es para otro Warframe Que tiene... Parte de diferentes Warframes Por ejemplo, este no hace falta el chasis de frog Nada, hay 80.000 créditos que nos viene genial Ya vamos a desbloquear el otro planeta Y estamos ya en Neptuno Yo... Hablando de lo que... Como en este último vídeo he dicho Lo que voy a hacer Mi intención es ir al vacío Porque hay una alerta Que quiero Que hable del más corrupto este de aquí Ampliado Así que... Yo lo que voy a hacer Esta misión de Galatea Voy a hacer esta Y esta Para poder irme en el vacío Y hacer las misiones de allí Así que... Cuando las tengáis Y te pasen las del mod corrupto Pues lo pongo por lo menos Para que veáis El mod que nos toca Así que... Ahora... Nos vemos Pues como veis Ya lo hemos conseguido Lo tenemos aquí El mod Y... Este Nos da rango de habilidad Y nos quita fuerza de habilidad Pero siempre Nos da más De lo... De lo que nos descuenta Con lo cual Ese mod Subido al máximo Nos daría Un 90% De rango de habilidad Y nos quitaría Un 60% De fuerza De la habilidad Son mods Que se utilizan muchísimo Para... Varias... Bueno, para varias no Para muchísimas builds Tanto este Como los otros corruptos Que están dando Por eso Si no habéis podido conseguir este Pues... Os sugiero que El fin de semana que viene Consigáis el próximo Porque... Porque... Luego... Se pueden conseguir Durante el juego Pero hay que ir a hacer Las bóvedas Orokin y tal Y... Necesitas Para ser rápida Ir con cuatro en el grupo Para que cada uno lleve Una llave Bueno Que lo... Que no desaproveche La oportunidad de ahora Para conseguirlo Y una vez que tenemos eso Estamos aquí En Neptuno Y... Hice esto Para ir al vacío Y ahora pues... Bueno Para ir a la convergencia Por lo que voy a hacer Es hacer Estas misiones Hasta llegar a la convergencia Una vez que llegue A la convergencia Voy a tener que hacer La aventura Del segundo sueño Que la tenemos ya también Así que... Lo dicho Voy a hacer Esas misiones Haré la aventura Y cuando Lo tenga todo Si no sale Nada extraño Que haya que mencionar Pues... Iremos Y veramos La convergencia Y veramos Las recompensas Que nos dan Bueno Ya estamos aquí De nuevo Hemos hecho La misión La aventura Perdón Que nos hacía falta Que era esta La del segundo sueño Y... Podemos hacer ya La convergencia En la aventura Del segundo sueño Pues nos han dado La arma esta Que veis A la espalda Al completar la aventura Pues te dan Esta espada La broken war La broken war Tiene el rango De maestría A 8 Pero nos la dan Directamente No tenemos ni que fabricarla Y nos la podemos Colocar Como veis Está bastante bien Tiene ya Un 35% De crítico Y un 20% De estado Con lo cual Es bastante Mejor De lo que teníamos Antes Voy a ir A... A hacer el jefe Que lo veáis Y así Fin de camino Lo escaneo Para luego Hacer el vídeo De que daño Le haría al jefe Y todo eso ¿Vale? Lo voy a poner en solo Vamos a ver si No nos da problema Y ya está Vamos A intentar matarlo Aquí lo tenemos Es una idea Que lo escaneé Aquí lo tengo Que loлена Tiene parka Oh Me ha quitado toda la energía Macho Hay Ay Ya Cuando superpresa la cosa Em historically Vale, hemos matado una y la otra trama allí. Así que ganamos algo de energía, parece que no, que no hay nada. No tendría muy bien tener a Rhino. Ya veis que son dos. Bueno, hemos salido más para la Parazón. Y parte de Loki. Pues nada, como veis, el único requisito para la convergencia era hacer la aventura del segundo de sueño. Como lo veis aquí arriba, ¿veis? Así que... Mira, con Excalibur. Antes de que se le vaya la cabeza y nos haga también la espada. Pues aquí tenemos las recompensas que nos han dado de la convergencia. El plano de la Dragon, que es una escopeta. Una primaria. Y los sistemas de Chroma, que es un Warframe. Que para este, pues no hace falta los sistemas de Sari. Chroma tiene diferentes partes de diferentes Warframes. Y ya nos saldrá el otro planeta desbloqueado. Lo tenemos aquí. Y tenemos dos convergencias. Este lo tenemos ya hecho. Con la aventura del segundo sueño hemos derrotado a los dos conscientes. Y solo nos necesitaríamos hacer la aventura del Ray Jack. Y para esta... Tenemos abiertas las tres reliquias Neo del vacío. Y solo tenemos que completar una defensa ahí donde nos pone. Así que... Voy a tirar por hacer esto de aquí. Y... Luego una defensa en Lua. Y ya podremos hacer estas convergencias también. Tendremos Eris. Para Serna, pues nada. Estas son en común. Lo único luego tendremos que hacer esto. Pero tendremos que hacer otra aventura. Con lo cual esta vamos a tardar un poco más. En llegar a Serna. Pero bueno, lo dicho. Ahora mismo... Es centrarnos. Y... Hacer estas misiones. Para poder hacer la convergencia. Con Eris. Pues... Ya estamos aquí. Hemos hecho... Todo... Todo el recorrido. Hemos hecho... La defensa de Lua. Y ya se nos divide en que... Podemos hacer la convergencia de Eris. Y la convergencia de Serna. Yo voy a hacer la de Eris. Voy a hacer la misión esta. Y... Haremos ya la convergencia. Puesto que... La de Serna. Pues... Tenemos que hacer la aventura antes... De la ola creciente. Así que... Nada. Voy a hacer... La misión que queda... Y... Nos veremos en la convergencia. Pues... Hemos vuelto... Y... El planeta anterior... Para hacer la convergencia... Tuvimos que hacer el segundo sueño. Y nos dieron... Con la aventura... Esta espada. Antes os he dicho... Que no tenía... Catalizador. Pero... Si os fijáis... Está en el rango 23... Y... Tenemos 50 puntos... Para poner. Aquí lo tenemos más fácil. Tenemos 23... Y... Nos da 46. Eso es porque... Si os fijáis... Nos lo han dado... Con un espacio para armas... Y encima... Nos lo han dado con un catalizador Orokin instalado. El catalizador Orokin... Como os dije... Lo único que hace... Es que nos duplica la capacidad. Cuando esté al máximo... En vez de 30... Pues tendremos 60 espacios. Más... El espacio de la guardia... Que también... Si tenemos la misma polaridad... Nos suma... Lo que ocupa... Con lo cual... Pues... Con el catalizador... Y... La guardia adecuada... Podemos... Tenerlo todo lleno de mod. Y nada... Ya estamos aquí... Y... Ya podemos hacer... La convergencia. Así que... Vamos a ir... A ello... Vamos a ver... A quien nos enfrentamos ahora... A mesa... Justo la aventura que nos dan ahora... Sería... De ella... Así que... No es... No es... Es que... Tampoco... Hay que complicarse mucho... Yendo ahí... A muerte con... Con la espalda exertada... Perdón... Pues... ya hemos acabado la convergencia y han dado 100 mil créditos el plano de la mire y una nueva aventura además no ha llegado el correo este de aquí donde han dado otra aventura también así que si nos venimos aquí en el códice tenemos la aventura y en alguna tenemos la suerte de que nos dicen lo que nos dan por ejemplo en esta en esta que no ha llegado por correo pues nos dan el plano de atlas y aquí tenemos la otra de la convergencia ya tenemos el desbloqueada ya podamos aquí seguir haciendo lo vas a sacar ahora mismo lo voy a dejar el y lo voy a dejar puesto que el y no tiene convergencia con ningún planeta y ni tampoco con el vacío que es lo que me interesaba desbloquear y ahora lo que nos quedaría es hacer las convergencias con sedna que para ello pues tengo que hacer la misión esta que son los de menos pero tengo que hacer la visión de la hora creciente así que nada en cuanto tenga la hora creciente pues podremos en la convergencia y cena sea interesante en cena hay una misión y drone y aquí hay una defensa como la que os sugerí aquí en saturno elena es la misma pero con enemigos más altos y ahí pues donde hay uno de los sitios donde se puede farmear el subir de nivel la arma luego al frank y todo eso entonces pues me interesa desbloquear sedna además sedna si tiene acceso al vacío que también me interesa poder desbloquear las misiones del vacío así que nada lo dicho mi preferencia será hacer la convergencia para aquí sedna y ya pasa el recorrido está hasta el vacío lo vamos a dejar aquí espero que que disfrutéis del juego o estáis disfrutando si no lo conocíais y os gusta el contenido darle a la campanita compartirlo si creéis que alguien le puede interesar estos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós